... para que se los entreguen a su capitán. En caso, bueno, vemos que están sin ellos ahora. Algo simbólico. José Urrutia. Y lo anunciamos, Ronald. Entrega. Porque hoy los dos están eliminados de Calle 7. Así es. Abandonan la competencia. José Urrutia, Adrián y Nostroza. Abandonan la competencia de la forma más heroica. Hemos pasado muchísimas cosas. Pero lo que hemos visto en la entrega de estos competidores realmente me deja un sinsabor. Todos deberían ser ya ganadores. Pero nosotros buscamos uno. Eso es Calle 7. Gracias, Adriana, por todo. Gracias, Urrutia. Lo han hecho bien. Lo hicieron excelente. No hay nada ni una sola palabra que pueda decir para decir que son mejores. Son los mejores. Ya. Felicitaciones, Culebra. Felicitaciones, Nicole. Ustedes son los que seguimos buscando en la competencia de verdad. Ustedes siguen en Calle 7. Y los miles de sueños, y los miles de sueños que se entregan a diario en el mundo, nosotros tenemos la suerte de reflejarlos en una pantalla. Lágrimas en Adriana. Y es normal. Es natural. Es lógico y entendible. Terminó Calle 7 por acá con lágrimas. Ahora que a mí también se quieren salir las lágrimas, vemos que Adriana y Nostrosa y José Urrutia abandonaron la competencia. Que tengan un maravilloso feriado. Los quiero mucho. El público está emocionado. Así terminamos Calle 7. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.